El día lunes hicimos una diligencia ordenada por el Juego de Intuación Nº 4 en el marco de una causa que estamos investigando por un robo acaecido el jueves pasado en el barrio Rayanes, donde se logró la recuperación de varios elementos que son algunos de los que están acá en la mesa. También se logró con la identificación de 5 personas, 4 de ellas mayores de edad y una menor. Así que en el marco también de las actuaciones fue notificado relacionado a la causa como imputado al dueño de la casa, en razón de tener elementos que fueron denunciados por el damnificado del barrio Rayanes. Asimismo, igual de todas maneras, esas personas fueron traídas a la comisaría en el marco de unas actuaciones contravencionales que también celebraron en razón del inconveniente que habíamos tenido en el momento de la diligencia donde tuvo un peligro, en cierta forma, la integridad de los testigos. Así que se los trajo detenidos por contravención y dispuestos a disposición de la Justicia de Paz. Bien. ¿Y estas personas quedaron detenidas? ¿Son mayores de edad? El día lunes estuvieron detenidos hasta el otro día. Cuatro de ellos son mayores de edad, sí, y un menor, que fue entregado a su progenitor de forma inmediata. Bien. ¿Los elementos ya fueron reconocidos por la gente que había denunciado este burto? No, aún no. Conforme a la característica de las denuncias aportadas por el damnificado, son algunos elementos, no todos, sino algunos de los elementos que están acá exhibidos. Aún resta confirmar otros elementos de otras causas que también estarían relacionados a otros hechos que hemos tenido también denunciados. Bien. Así que parte de estos elementos son los que fueron sustraídos el fin de semana. Exactamente. Y otros relacionados a otros hechos que hemos tenido anteriormente. Bien. Así que, bueno, seguramente se va a seguir trabajando con distintas diligencias, ¿no? Sí, todavía continuamos con la investigación porque, volviendo al barro de Llanes, todavía faltan algunos elementos a recuperar, así que seguimos con la investigación. Bien. Y cuéntenos sobre esta última denuncia el día de ayer de otra joven desaparecida. Sí, en cerca del mediodía de ayer recibimos una denuncia también por una menor que se había retirado del domicilio, una menor de 14 años. Así que, bueno, se hicieron la correspondiente diligencia y la policía de Chubut procedió a la demora en horas de la tarde-noche del día de ayer. De la menor está en cuestión. La misma se encontraba en sola. Y, bueno, personal de esa policía trajo a esta unidad y se le dio intervención a promoción y fue entregada a su progenitora nuevamente. Bien. Pero a su vez también se sumó otra denuncia más de otra joven. Por eso, esa última que fue entregada... ¿Esa fue también de 14 años? También de 14 años. Y fue entregada anoche a su progenitora. ¿Estaba en el mismo sitio que la otra menor? Estaba en el mismo lugar. O sea, no sabemos en concreto si en el mismo sitio de que estaba la menor anterior, sino que en la misma localidad.